Caspe despidió en la colegiata de Santa María la Mayor a Florencio Repollés, exalcalde socialista y diputado en la Diputación Provincial de Zaragoza, que falleció el pasado lunes a los 51 años de edad tras una larga enfermedad. A las 4 en punto de la tarde, la comitiva fúnebre salía de la Casa Piazuelo Barberán, que durante casi 24 horas había convertido en la capilla ardiente desde la que los vecinos, amigos y familiares pudieron despedir al Edil Socialista. Compañeros de partido y amigos encabezaron el recorrido por la calle Mayor portando las flores que la acompañarían en este largo viaje. La colegiata se quedó pequeña para albergar a la multitud de personas que quisieron acompañar y darle su último adiós a Florencio Repollés. La homilía estuvo oficiada por el expárroco de Caspe, Sergio Lentorán, y estuvo cargada de momentos emotivos y de gran tristeza. Sus compañeros de partido en el Ayuntamiento de Caspe también le rendieron su pequeño homenaje. La conceja socialista Pilar Mustiles destacó todo lo que habían aprendido a su lado. Florencio era una persona que tenía mucha ilusión de trabajar por su pueblo. En esta aventura política nos animó a seguirle y a apoyarle y a estar con él. Y en ningún momento desvaneció en esa intención. Incluso estando tan enfermo como estaba, él era el que nos daba fuerzas. Entonces en estos momentos somos nosotros los que hemos tenido que sacar esas fuerzas y seguiremos sacándolas para que se sienta orgulloso allá donde esté. Y seguro que nos guía porque su enseñanza y todo lo que hemos aprendido en estos tres años con él pues ha sido súper engrandecedor. Bueno, no tengo palabras para decir exactamente todas las experiencias que hemos podido vivir con ellos y la buena persona y lo que ha calado en nuestro corazón. El funeral contó con la presencia política de todos los portavoces de los grupos en la Diputación Provincial de Zaragoza liderados por su presidente Luis María Peamonte que el lunes por la noche ya se había acercado a la Capilla Ardiente en una visita personal con su esposa Javier Lambán, secretario del Partido Socialista en Aragón. Conseblante emocionado destacó el gran vacío que quedaba en el partido. Muertes como la de Florencio producen vacíos absolutamente irreemplazables tanto en su familia como en su ciudad y desde luego en el Partido Socialista que lo echará mucho de menos. Teníamos muchas esperanzas depositadas en él como alcalde de Caspe, lo estaba haciendo muy bien, teníamos grandes esperanzas depositadas en él como diputado provincial, era también vocal de la Comisión Ejecutiva Regional, valorábamos mucho su criterio, su punto de vista, su compromiso. Por eso no es frecuente la existencia de hombres como Florencio Repollés y lo vamos a, repito, a echar mucho de manos, lo sentimos mucho, aunque el Partido Socialista, como hace siempre con los hombres y con las mujeres de la valía y del relieve personal y político de Florencio, homenajeará permanentemente su memoria. Cariñoso, jovial, amigo de sus amigos, son solo algunos de los adjetivos con los que los describen sus más cercanos. Estoy atravesando con paso firme la mala racha, relató en multitud de ocasiones. Ahora su trayectoria política y personal avanza también con un paso firme para quedarse impregnada en la historia de su ciudad, en la historia de Caspe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!